Aniabas y yo chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Hermanas, asiática que de, y el que de, porque en el video del día de hoy les voy a hablar acerca de mi primer drama de el que vi hermanas, el gran amor gay Hermanas, que de, se me fue la peluca varias veces para atras, es el primer capitulo, que de con el ojo asi hermanas porque la mil puteria en el drama, primer capitulo ya los dos protagonistas ya se estaban ahi toqueteando Yo me asuste, me asuste la verdad, bueno tanto, porque una p*** siempre ha sido Varios de ustedes a través de mi instagram me estuvieron friegue y friegue de que hermana tienes que ver el drama de el que el biel, yo al principio no sabia que era el biel Yo dije que es esto del biel, es una nueva grupa de kpop o que pedo? Ya cuando fui a ver que era el biel es boy love, osea amor de chicos y de que tu gran yaoi, yo lo conozco como el gran yaoi de alla de japón Pero resulta que el biel es un genero de dramas protagonizada por chicos, por muchachitos, guys Y se dan sus agarrones, son dramas, son historias, tu telenovela si quieres tu, de alla de las grandes asias, principalmente de Taiwan, de China Porque mis comadres coreanas todavia les cuesta trabajo, al gran beso guy, al amor guy, entonces ellas todavia no mucho, que de hecho durante este 2020 se anuncio que Corea va a producir su primer drama biel Que yo esto ya la espera, antes de que yo viera algo de biel, taiwanes, yo si estaba como que esperando que alla en Corea se haga un drama biel Es que imagínense, el talento que tienen mis comadres coreanas para crear historias que te hacen llorar, reir, putear y todo lo que tu quieras Pero ahora llevado al biel, al amor guy, hermana, callate la boca, me voy de chichis, quedo yo toxica para siempre Si ya con los dramas coreanos, con los dramas normales, quedo loca, ahora imaginate con un drama coreano biel, no hermana Quedo yo como fuente Te voy a contar que vi, desde hace un par de veces empece a ver un drama biel taiwanes, que como les digo, los dramas biel principalmente proviene de Taiwan Porque mis comadres taiwanesas muy open mind Es que mis comadres asiaticas, principalmente la China, Taiwan y Japón principalmente Son muy open mind en todo este tema del amor guy, de la diversidad Voy a darles mi reseña de este drama biel que vi, Dark Blue and Moonlight Y estos videos que haga yo de biel, de los dramas biel que vaya viendo Van a ser iguales a los videos de reseñas de key dramas o de películas coreanas Vamos a estar hablando de la historia, vamos a estar hablando de los personajes De si me gusto, de si no me gusto, si la historia esta bien hecha Vamos a hablar un poquito como de las escenografias, nos vamos a meter de lleno Pero eso si, con mucha joteria, con mucha puteria Porque hermanas, yo de aqui soy Oye, me dio el primer beso que viene este drama No se si queria yo estar ahi Si dije, ay que barbaro, con tanta pasion se ve esta esta gente Antes de comenzar con la gran video, ya saben que se tienen que suscribir No sean culeras, vayan cerca abajo, hay un botoncito que dice suscribirse Le picas, activas la campanita de notificaciones para que la gran youtube te avise cada que yo suba un nuevo video No seas culera, cuando acabes de ver la video, aqui abajo te voy a dejar mis redes sociales Y si te sale algun anuncio en este video, oye no seas culera, yo de ahi trago Velo completo por favor, para que yo te pueda seguir grabando estos grandiosos videos Ay, esta dando vuelta esto, de la gran chisme coreano Ahora si, vamos a comenzar con la reseña de este drama Si ustedes quieren que yo vea mas dramas BL Dejenme recomendaciones, aqui abajo en la caja de comentarios Imaginate que estando en la piscina publica de tu barrio Un dia te encuentras con el amor de tu vida Pero el vato se esta ahogando en la piscina Y debes de intervenir para salvarlo Pues agarrate comadre Porque esa es la historia que tratará de contarte El drama BL Dark Blue en Moonlight Una serie BL de apenas 12 episodios de aproximadamente 25 a 31 minutos cada uno Esta historia se estrenó durante noviembre del año 2017 Y finalizó solo un mes después Azul Darks y Luz de Luna nos contará la historia de un magnate joven Dedicado al marketing llamado Jan Faye Que conoce de manera muy peculiar al inocente Huai King Un joven que sueña con que su padre culero Lo deje estudiar artes en la universidad Estos dos personajes Empezaran a desarrollar un amor prohibido Como dice mi comadre Selena Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades No tanto así Pero parece que la vida se ha empeñado En que esta parejita candente Nada mas no pueda ver su amor realizarse Durante los 12 capitulos que tiene esta historia Por su lado Huai King debe de enfrentarse a su padre Quien no le permite estudiar artes Y durante este camino conocerá a Pin Jung Un joven estudiante que empieza a enamorar el corazoncito de Huai King Pero mi comadre nada mas no puede olvidarse del Joan Faye Por su lado Joan Faye debe de luchar con su doble vida Que lo tiene preso a el y a su actual pareja Que viven en una relacion que en cada capitulo Parece desmoronarse como la arena del mar Resulta que este drama se estreno alla por el mes de noviembre del año 2017 Y finalizo sus transmisiones el mes de diciembre de ese mismo año Tiene solamente 12 capitulos de no mas de media hora Al principio cuando empece a verlo El primer capitulo se me fue super rapido Y me eche como 4 capitulos esa misma noche Y ya de ahi lo deje varios dias Porque tenia que grabar varios videos Tengo muchas cosas que decir De este primer drama que vi Porque a titulo personal En mi propia opinion No creo que sea el mejor drama VL que exista Porque la historia carece de muchas cosas La historia tiene muchos hoyos Si que bonito beso abrazo Los personajes Se dan sus agarrones Y yo dije que bendicion Pero pues al final de cuentas Lo que me hace querer seguir viendo este drama Pues es la historia No nada mas a ver cuantas veces se toquetea La historia va de esto comadres Resulta que hay un personaje Que se llama White King Que es estudiante de artes Al principio su papa no quiere que estudie artes Porque le dice Hermana de que vas a vivir No, no vas a entrar a estudiar a la universidad Artes Y el aferrado a que si quiere estudiar arte No, yo voy a entrar a estudiar Y que yo le consigo el dinero Le taloneo Le trabajo Yo veré como le hago Pero yo me pongo a estudiar arte Que que bendicion hermanas Si ustedes van a entrar a la universidad Acuerdense que Deben de estudiar algo que les guste Algo que les apasione No porque toda tu familia sea doctor No toda tu familia sea abogada Tu tambien tienes que serlo Si a ti te gusta el arte Estudiarte Si a ti te gusta la puteria Estudia la puteria No se si eso se estudia A veces una ya viene con eso de nacimiento El chiste es que Este personaje Quiere estudiar artes Y vive con su papa Y vive con su abuelito Que que grosero es con su abuelito Al principio Del primer capitulo Este hombre Trata bien feo a su abuelito Y su abuelito esta enfermo Porque tiene Como de que Al Skyman se le olvida las cosas Y ya despues Cuando el abuelito Se despide de este mundo Entonces si la vieja esta Chille chille Pero en el primer capitulo Me lo trato bien culero Yo cuando vi esa parte Dije Ay no Aqui va a empezar el coraje Yo ganas tenia de irme A cachetear a ese sujeto Porque le habla bien feo Y el abuelito bien lindo Le da su dinero Para que estudie en la universidad El abuelito si esta de que Hijito Si tu quieres estudiar artes Estudialo No le hagas caso a tu papa Tu estudia Y el hombre Malvado Se enoja Ah porque el abuelito Le echa a perder una pintura Que como sea Hermana Yo entiendo una pintura Yo le eche a perder A un primo que tengo Que estudia Que estudia artes plasticas Le eche a perder su casita Una casita que hizo de carton Muy mona Me fui a caer del techo Y no encima de la casa De carton Fui a caer Otro pelito Caigo en la chingada Olla de mole Porque creo que era muerto Sabra Dios Pero en aquel entonces Ese primo era muy joven Solo Creo yo No me acuerdo mucho Por que les estoy platicando esto X El chiste es que El abuelito Le dice que estudie El papa no quiere que estudie Y este hombre Le gusta la natacion Entonces el practica natacion En la piscina publica Que esta cerca de su casa Y una de esas tardes Que andaba ahi En la gran natacion Encuentra otro tipo Encuentra otro hombre Ahi Tambien nada John Faye Es un hombre Guapo Adinerado Es director De una agencia De marketing Entonces El sueño De cualquier Guy Que se quiera Realizar Es el sueño Dorado De todo guy Tener a su hombre Multimillonario Que Te va a sacar De la pobreza Y tu vas a ser Señora ama de casa Entonces este Hombre Muy guapo Por cierto Muy a cuerpa Bueno No tanto Siento que los personajes De este drama No estaban tan acuerpados Pero Estaban El chiste es que Llega el John Faye A nadar También Pero el hombre No sabe nadar El hombre El hombre no tiene idea De como nadar Y entonces Ya te imaginaras tu Se mete al agua Y de que Ahogada mi comadre Ahogada Pataleando Y entonces Aquí entra Haciendo su Acto heroico El que quiere estudiar El que quiere estudiar artes Entra Y lo salva Así a tomarle fotos Que se encuentran En el baño Hermanas Y se dan Un agarrón Que yo cuando lo vi Dije Cristo Rey Esto no pasa En el primer capítulo En un drama En un drama coreano Esto jamás pasa Ni se dan esos Yo no sabía Yo me sentí mejor apenado Yo estaba Viendo el drama Y yo me apené Yo dije Ay que bárbara Es que brutas Estas dos Aquí Una sola Y las mujeres ahí Pero bueno El chiste es que Se besuquean Florece El amor Y Se pasan el número De teléfono Se pasan ahí El John Faye El que es millonario Le da su número De teléfono A mi otra comadre Que estudia artes Bueno que va a estudiar artes Pero Pierde el celular La bruta Pierde el celular Y ahí va El número telefónico Del gran hombre Del gran amante Del gran Señor Que la va a sacar De su vida Y que Lo va a hacer Amo de casa El chiste es que Pierde su teléfono No se pueden contactar El John Faye Espera que lo llame Pero pues Ni he enterado Que el otro Perdió el teléfono Este punto De la pérdida De teléfono Es el que marca Como tal Las complicaciones De la historia Porque aquí se divide La historia En dos Como Dos puntos de vista El de John Faye Que es El magnate De marketing Y por otro lado Mi comadre Que quiere estudiar Artes Y Juan King Que es el que estudia Artes Conoce a otra persona Pero no deja De querer A John Faye Porque pues Hermana Fue amor a primera vista Entonces Esta piensa Y piensa Y piensa En el Y el John Faye Tiene su Novio Tiene su Su esposo No se esposo Su concubino Su rumi Que comparten Todo Pero el John Faye Ya no lo quiere Ya Esta harta Mi comadre Porque John Faye Sospecha Que Jimmy Se llama Su Su novio O sea Su A su Novia actual Le esta poniendo El gran cuerno Le esta poniendo El cuerno Pero no le esta poniendo El cuerno Nada mas estan esperando A finiquitar El asunto Y ya Por otro lado Les digo que White King Encuentra A otro A A otra persona En una clase De pintura Porque La otra persona Es modelo Bueno Se presta como modelo Un dia El se llama Ping Jun Y Pues Se enamoran Se enamoran Pero Mi comadre White King Sigue pensando En John Faye Porque mi comadre Dividida Como Anai Dividida entre dos hogares No sabe que hacer A pesar de que Ya no Volvio a ver A John Faye Porque Perdió el teléfono Pero sigue pensando En el Hasta que un dia Por azares del destino Mientras Ellos dos Ya tienen Una relacion Establecida Porque Muere el abuelito El papá De White King Se va A Estados Unidos A trabajar White King Se queda solo Llega Ping Jun A hacerle compañía Empiezan a vivir Solos Que que va en realidad Cuando empiezan A vivir solos Yo lo primero Que pensé Dije Ay hermanos Si a mi me pasara eso De que quedo sola En la casa Uy No sabes la cantidad De putería Que hubiera en mi casa No puedo hablar Muy fuerte Porque allá afuera Hay gente Pero Chica Casa sola Y tu sola Hermana En uno de estos capítulos Los dos personajes principales Que es White King Y Joan Faye Miren hasta ahora Me viene a aprender El nombre del otro Este Se encuentran nuevamente Y le dice Oye que onda Que paso Porque no me llamaste Y entonces el otro Le dice Uy no es que perdí El teléfono Y pues bueno Hermanas Vuelve a florecer El amor Se dan sus agarrones Agarrones van Agarrones vienen Y Pero ambos Siguen teniendo Sus dos relaciones Entonces En una de esas Se dan una escapada A la playa De hecho En una de esas El White King Se va a la casa De Joan Faye Y ahí se baña Y ahí hacen todo En la bañera Y Hermanas Sucede El gran acto pasional Y cuando el White King Llega a su casa A su muy humilde casa El Pink Jun Se da cuenta Porque le dice Oye Que olores ese Es un nuevo shampoo El que estas usando Y el White King Dice Ay si es un nuevo shampoo Pero porque mi comadre Llegó oliendo A leña de otro hogar No seas mamona De una vez Termina la relación O sea si están Las dos en la Yo si pensaba eso Es que mire Por eso les digo Que no quería yo ver Porque yo me iba a poner En el lugar De los personajes Y dije Hermana Si estas viendo Que estas enamorada Oye No le hagas eso A la otra comadre Termina tu relación Y tu también Señora marketinesca Termina tu relación No es justo No es justo Que las otras dos personas Anden sufre y sufre Y dándole alas Y ustedes dos Ahí Teniendo sus que veres Óyeme Eso no Eso no Eso ya no Si las otras dos Ya se daban cuenta Porque no terminaban Ay no Muy complicado esto De los dramas BL El amor en el drama BL Muy complicado La verdad es que Ay esta interesante el drama Esta divertido Hay muchas cosas Muy divertidas La historia Esta Entretenida Pero no esta completa El final me parecio Meh Bastante predecible El final Tiene como que Muchos huecos La historia Tiene muchos huecos Hay muchos temas Dentro de la historia Que no se terminan De cerrar Saltan de un capitulo A otro Sin terminar historias Sin darle final A micro historias Que se estan contando Dentro de la misma De la misma trama Las historias De los personajes Alrededor de Los dos principales Intentan contarlas Pero como que No se si no les da tiempo No se si la produccion Estuvo No se Pero no terminan De contar todas las historias No sabes que pasa Con el amigo Del protagonista Con uno de los amigos Del protagonista Porque al principio Te cuentan Que es muy cercano A White King Pero ya despues Desaparece Y regresa Casi al final De la historia Tratando de contar algo Pero pues como de que Ajaja Hay un tema tambien Porque la mama De Joan Faye Osea de El rico No sabe Que mi comadre Es Gai No sabe Y le intentan Decir la señora Aferrada Que no Y no Y le hace una groseria A White King Pero es que tambien Ahi hay un error En la trama Eso no pasa En la vida real No llevas A tu date Con el que Apenas llevas Tres dias A conocer A la mama Y ademas Le cuentas a la mama Que eres Gai Con tu date De hace tres dias No hermana Eso no se hace Yo cuando vi eso Dije cristo Rey Pues con razon La señora Se puso asi Y con razon Le echo sus habladas Indirectas Al otro pobre hombre Que que necesidad Habia De que fuera a pasar Esas penurias Ay no Les digo Que parece Yo no queria ver esto Para hacer mi primer drama Bien Me gusto Me gusto Toda esta montaña De emociones De que entre Que me reia Entre que me enojaba Entre que decia Que barbaro Que bruta Yo quisiera estar ahi Y entre pues Que sucedia Todo lo de la historia Les digo A pesar de que la historia Carece de muchas cosas Esta entretenida Me hubiera gustado Ver una historia Mas completa Por lo que entiendo El BL Es un genero Que ha estado Muy presente en Taiwan Desde hace varios años Atras Pero esta evolucionando Esta adaptandose Son pocas las productoras Que estan metidas En esto Porque Osea Si muy open mind Pero tampoco es como muy Que le inviertan mucho dinero Porque no todas las televisoras Le apuestan a este genero Justamente porque es un genero Pues tabu En la sociedad en general Tal vez en esos paises Sea un poco mas open mind Pero en otros paises Asiaticos Suele ser Un tema bastante censurado Como por ejemplo Corea Y entonces Este genero Esta evolucionando Esta Creciendo Y esta Atrayendo mas produccion Entonces Entiendo que este drama Es de 2017 Hay muchas referencias A 2017 A cosas que pasaban En ese año Desde la ropa Que utilizan Los protagonistas La tecnología Que utilizan Los protagonistas Lo que si me impacto Es que hubiera Marcas muy importantes Una marca de Refrescos Muy importante O esta marca Que todo mundo conocemos Fue patrocinadora De este drama Estuve en uno De los capitulos Haciendo bastantes Apariciones También una empresa De comida rápida De Estados Unidos De tu hamburguesa Patrocinó Este drama Entonces si hay Bastantes cosas Muy llamativas En este genero Les digo la historia Me parece una historia Muy simple Muy sencillita Entretenida Pero que No esta completa Es el primer drama Que veo Entonces no tengo Como algo de referencia Para poder decir Son buenas O son malas En comparación Con los dramas Coreanos Sentí que hubo Actuaciones muy exageradas Poco creibles En este drama Pero les digo Eso no me disgusto Realmente Porque la historia Al ser tan simple O sea Me daba ganas De querer verla Pero había Había capítulos En los que si me frustraba Mucho Que no terminaran Los temas Al final de cuentas La mamá de Joan Faye Se termina enterando De la doble vida De su hijo Pero Pues no No dicen más No dicen Si lo acepta No le ponen fin A esa historia Porque además Te lo van contando Como por cachos Cada así Te lo van aventando Te van aventando Cosas Al principio Los Ocho primeros capítulos Los sentí Súper revueltos O sea Como que no había Hilos conductores En la historia A partir del noveno capítulo Hasta el doce La historia Es más fluida La historia Tiene más conectividad Y se nota Que es el desenlace Ya de De la historia Porque ya te empiezan A contar la relación De los dos personajes Principales Como esta parte De tener que solucionar Sus vidas Con sus otras parejas Hubiera estado Genial Que el final del drama No hubiera sido ese Hubiera sido un final Más trágico Porque ya en la recta Final de la historia Hay un accidente Automovilístico Y aún así Les digo que es un drama Que disfrute verlo No No les voy a mentir Que no lo disfrute Creo Por lo que me han dicho Hay dramas La practicidad Y lo abierto Que tocan El tema Del amor Guy En estos dramas No sé si porque ya Estoy tan acostumbrado A ver dramas coreanos En el que Para ver un beso De los protagonistas Nos tenemos que esperar Diez capítulos Y que los temas No se tocan tan abiertamente Aunque últimamente Se ha tratado De que se rompa Esa barrera En los dramas coreanos Pero tampoco considero Que sean muy explícitos Por lo que He leído Y por lo que ustedes Me han dicho A través de mis redes sociales Hay dramas bien Muy explícitos Pero tampoco me asusto Porque He visto Animes ya hoy Y he visto Animes ya hoy Que Hermana Hermana Ahí sale todo O sea Todo He visto ya hoy Muy muy explícito He visto Historias Muy fuertes Entonces Esta historia No me No me sorprendió Tanto Pero En este En el primer beso Del primer capítulo Si me quedé Como de que No sé si porque No me lo esperaba O porque Eso sí A diferencia de un drama coreano Este drama No No tiene El nivel de historia De un drama coreano Pero entiendo Que es por la diferencia En las producciones Claro que A los dramas coreanos Les van a poner Un chorro de producción Porque es ya Una industria Demasiado grande Es una industria Muy rentable A comparación De la industria Del bien Me costó mucho trabajo Porque si de por sí Me costó trabajo Acostumbrarme a ver Los dramas coreanos En coreano Porque Pues hermanas Uno habla español Si de por sí Ver cosas en inglés Me causa un shock Me causa como de que Confusión Luego cuando empecé A ver anime El idioma japonés Es más amigable Como de que Siento que todo el mundo Siempre está contento Cuando empecé a ver Dramas coreanos Me costó trabajo Poder acostumbrar Mi oído A Al idioma coreano Y cuando empecé A ver esto Fue como de que Ay Ay ¿Qué es esto? No estoy muy acostumbrada Entonces También por eso Es que lo vi Poco a poco Y que no lo terminé En dos días O en un día Porque mi oído Se empezó a acostumbrar Les digo nuevamente Acá abajo en los comentarios Ustedes Déjenme Títulos De Dramas BL Si es que les gustan O No sé hermanas Voy a seguir viéndolo No les prometo Que cada semana Haya video de esto Porque Pues ni de los dramas coreanos Puedo verlos tan seguido Pero si Estar Actualizando Constantemente eso Si quieren que hablemos Más del BL Pues me lo pueden decir Acá abajo en los comentarios Y así yo me pongo a leer A investigar Y podemos hacer un video Hablando del gran BL Y pues nada hermanos Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye